Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía estoy muriendo lento en mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el pudor Y deja de sufrir, escapa con mi amor Después de llevar y hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde suele el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy